Mi cama suena y sana En mi cerradura ya no entra tu llave En esta aventura muestrarte la juave Con ese vuelo no tienes pasaje Esta noche que está pero tú no tienes aire No, no te preocupes si ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Mi cama suena y suena Mi cama suena y sana En mi cerradura ya no entra tu llave En esta aventura muestratela Con ese vuelo no tienes pasaje Esta noche que está pero tú no tienes aire No, no te preocupes si ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Mi cama suena y suena y jamás 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 suena y No te preocupes tu tren ya pasó, eso te pasa por andar con dos, la matemática a ti te falló. Mi cama suena y suena. Mi cama suena y suena. Mi cama suena. No te preocupes con tranquila, no tiene cartera, no tengo Malte. Mi vida cambió y es interesante.